Orquesta, LX 95.1, reserva tu entrada, antes que se agote. De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción, si a tu vida le hacen falta canciones, no te preocupes, yo te hago compañía. Es Radio Pulse, la mejor sintonía, con espumita para el corazón. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, un traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, de Córdoba para el mundo. Yo te traigo esta canción, Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, un traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, en Córdoba Radio Pulse, te llevo en mi corazón. Ferne con Coquín, 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 Ferne con Coquín. ¿Cómo dice? A lo demás, que suena de ver. De a la montura, va a querer morena. Se va a caer de la mesa. Bienvenida a Mavi Lacobara. ¡Mavila Cobara! Lo escuchó. Se nubló, chicos, se nubló. Bienvenida, Mavi Lacobara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos bailando con los ojos cerrados. Bienvenido, Demián Díaz. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos. Nubladón, gala tarde. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenida, Elba Nano en la quilombo. Hola, amores de mi vida, ¿cómo están? Hola, Elba. Bienvenido a J. Roper. Sí, sí. Menos mal que se lleve bien con Mavi, porque se arma el quilombo con Marisa. ¡Ay, Dios mío! Recién me decían piropos desde un auto, pero me decían guarangadas y era Marcelo Montoya. No, ¿cómo te va a decir guarangada? La chiquita del papi. ¿Cómo te va a decir así? Por favor, quisiera hacer piedra para pegar en esas piedras. ¡Ay, por favor! ¿Te viene la piedra? Por lo menos no dice de piedras, por eso vamos a ahondar en el tema. Lo que sí está confirmado, mayormente inagulado durante la tarde y a la noche, tormentas aisladas. Pero se ve como prometedor para... El Rain Alarm. ¿Qué le siente el olor a gas, Mavi? Sí, está. No, digo... Dios, qué lindo que está el día, ¿no? Precipitaciones, por eso dice. Estuvimos viendo el Rain Alarm allí con el Pela de... Acá, Pela. Sí, Ariel Salo se llama. No, acá, el Pela. Ah, Pela. Con Tuli. Tuli, hay tantos pelados acá. Y me dijo, mirá hacia dónde va. Y me parece que la piedra nos va a pasar por el costadito. Ya se largó ya. Acá en zona norte, ¿no? Ya está lloviendo. ¿Se largó ya? Por esta... Decí que no viene en bici. Zona. Decí que no viene en bici. Por favor. ¿Se largó ya? Se largó a chico. ¿Por qué no tenés? Nunca pienso en el granizo. Es una preocupación cordobesa. Oh. No va a pasar nada. 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 Bueno, hoy es miércoles. Cortamos la semanilla aquí con... Miércoles, miércoles. Miércoles, miércoles. Miércoles, miércoles, con coqui. Hoy, agüita, lluviesita, para mate, torta frita. Contamos lo que estás haciendo del otro lado. Ay, qué envidia. Hay de todo acá en esta tarde. Tenemos... Se estaba viendo hablando... Yo le entro el blanco gourmet. Hoy le entras. Manfrey, clásico y light. Lindas actividades. Tenemos rodaje, qué lindo. Qué bien. Está lindo para trabajar dentro de lo que se puede hacer techado. No, y los que tenemos trabajo, agradecidos. Sí, sí, hay que agarrar todo lo que venga. Clásico y light. Clásico y light. Chicos, estaba viendo que los que practican mucho bicicleta, por lo menos tres veces por semana, dicen que tienen una conducta sexual ideal. ¿Quién? Bicicleta, la dale. Las que practican bicicleta, al menos tres veces por semana, o lo que dice el estudio de la Universidad de Manchester, de psicología y sexualidad, dice que tres veces por semana mejora el rendimiento en el amor. ¿Pero no tiene con quién o sí? En la intimidad. Vamos a buscarlo. Déjame, déjame vivir. Se le va a quebrar la banqueta. Siempre ahí con quién. Oye. ¿Sí? Sí. ¿Por qué gancho la cabeza? Silencio. Porque dice que el cuerpo en movimiento, por lo menos con las piernas, mejora el rendimiento, sin ahondar demasiado en detalles, ¿no? Es... La verdad que me gustaría ver si puede... El training de la bicicleta ayuda a ampliar un poco, digamos, el panorama. Esa calza esa que viene gordita ahí abajo para que no le lastime la delante de piernas. El otro día me crucé con una ciclista. Los mofletes. Ella iba delante mío. Luego yo la paso. Ella luego me pasa a mí. Cuando me pasa, me pasa ya parada en la bicicleta, ¿viste? Cuando te parás es porque estás haciendo más esfuerzo. ¿Viste los riñoncitos ahí abajo? Y ahí vi que tenía... Digo, ¿qué le pasa? Se le está... Son cuatro cachetes, tiene de... ¿Qué quiere? No, es la calza que tiene esa goma espuma. Claro. Porque ella era profesional, yo no. Coqueto me prestó una que le queda chica a él y me la puse y tengo como varios culinguis. Ay, no. Ahora, ¿usted tiene un lindo almohadoncito? Sí, no, no. No tengo problemas graves. No, pero se pega en el hueso. No, en el hueso te da... Yo que estoy huesuda y sin carne. Sí, carne. No, me hace doler los huesitos. Entonces, con esa calcita. Como yo no sé andar en bicicleta, admiro, digamos, ciertas cosas que quizás ustedes que son... ¿Usted pierde el equilibrio? ¿No sabe andar en bicicleta? No sé andar en bicicleta. Hay otras cosas que no sabe. Tampoco sé manejar. No sé manejar. No es un pecado, chico. Puedo vivir totalmente. No, pero siempre hay tiempo de aprender. Acá te tenemos respirando. Pero no lo veo necesario aprender. Usted no tiene... No quiere aprender. No tiene interés. Claro. Habermas decía conocimiento es interés. Uno aprende solamente lo que le interesa. Pero Habermas, chico. Y bueno, chicos, acá está. A él no le interesa y no va a aprender nunca. Hay gente que no sabe hacer asado, no quiere aprender, no lo hace. Pero veo con agrado, digamos, la gente que se esfuerza más en el ejercicio arriba de la bicicleta. O sea, no apoya su humanidad en el asiento, sino que levanta todo y va haciendo el ejercicio cual gimnasio. Como spinning. Eso me genera admiración, de que le ponen un plus al ejercicio. Eso hacía yo hasta que me quebré, me caí. Pero vos estabas haciendo... Soy una bici voladora, soy una crack. Pero salí volando. Saliste volando. ¿Y ahora ya estás viendo la mano? Si es caída. Si apoyan mucho, les duele. Están haciendo ejercicio. El médico me dijo, no te veas físico porque no vas a ir y te conozco. Así que te apongo. Te conocen. No sé. Los ejercicitos tengo que apretar pelotitas, no tengo. Estás tostada, estás divina. Ah, Natural Bronze, me dice. A ver. Es que me evitan blanca, blanca light. Que dije, por Dios y la Virgen, sí. Por lo menos te ves que estás tostada. No importa qué, pero tostada. No importa si uno está mal, bien, no, mal, enfermo. Si te ves tostada, te ves mejor. Con COVID, pero tenés que estar tostada. Y puede ser un buen eslogan para un manfrey, porque si estás tostada, pásale queso manfrey. ¡Ah! Plástico y light. ¡Como no! Cuéntenos del otro lado, ¿qué es esto que no saben hacer? Sí. Que nos cuenten. En queso minuto. Nunca aprendieron a manejar. Andar en queso es un y no, te quiero es un y no. Y esas cosas que pasan en el barrio, miro. Eso no es el contigo la vida.